a los tuits que publicaste John, dice Un orgullo haber sido incluido en la relación de obradoristas espiados por Enrique Peña Nieto Al parecer soy el único académico que mereció esta distinción de acuerdo con las listas divulgadas. No sorprende, mi teléfono siempre tuvo un comportamiento extraño y mi voz estuvo censurada durante todo el sexenio pasado, sin acceso a la radio o la televisión, ni siquiera para entrevistas sobre temas de interés nacional. Todo ello habla de la profundidad del miedo del viejo régimen a las voces críticas y a la indignación ciudadana Es un gran privilegio haber tenido la oportunidad de contribuir mi granito de arena a favor de la transformación de la nación. Y lo leo porque también quiero que me des tu opinión de cómo estarían híjole, no sé si minimizando la gravedad del asunto o sí, minimizando, porque por ejemplo leo a Leonardo Curcio tú sabes quién es Leonardo Curcio y dice el espionaje a Carlos Loret, a Víctor Trujillo por el gobierno de Enrique Peña Nieto los absuelve de la insidiosa narrativa del callaban como momias. Me parece muy desgraciado de personajes como él usar esta situación para limpiarle la cara a los que ya conocemos. Mira, hay diferentes motivos para el espionaje desde luego, lo que estamos viendo con esta red tan amplia que extendieron sobre 15 mil personas es que utilizaban el espionaje como un mecanismo de control de represión y de rendición de cuentas en su manera tan un poco pervertida y perversa para entender ese concepto. Entonces en cuanto a los opositores nos espionaban espionaban espiaban perdón a los opositores nos espiaban por lo que podríamos estar haciendo o planeando para derrocar este régimen tenían un miedo terrible de cualquier acción que podríamos tomar y pues igual si espían a sus periodistas aliados pues será por por otros motivos justamente para poder tener información sobre sus negocios turbios y sus comportamientos poco éticos que es justamente una de las grandes maneras también de controlar la prensa y este a los líderes políticos a los limpios les hacen el espionaje para este amenazar controlarlos y a los sucios los hacen el espionaje para controlarlos y tantajearlos entonces yo no veo que el hecho que Loreto Rosso o cualquiera de estas personas hayan sido sujetos de algún espionaje los limpian sino todo lo contrario este los involucra este aún más dentro de este este sistema este la corrupción es y fue parte de este sistema este priista prianista priamperredista del pacto por México y este se manifiesta de muchas maneras distintas de hecho para cerrar este tema y darle entrada al siguiente mi querido John esto también de alguna manera tumba la narrativa de que este gobierno espía de que este gobierno de la cuarta transformación es igual a los otros algo que empezó a manejar hace unos días Raimundo Rivapalacio como si supiera que se venía este informe de largo aliento para decir mira este gobierno es igual que los otros pues le explotó la narrativa en la mano y queda evidenciado pues que que lo otro era un cochinero y que nada se hace para censurar ni para espiar a los críticos desde Palacio Nacional si no son tiempos absolutamente distintos insisto el hecho de que haya una relación ríspida entre los medios y Palacio Nacional este no tiene nada que ver con la represión y el control que existía antes este uno es libertad de expresión en un espacio democrático de diálogo y el otro es el control la represión y la intimidación entonces si estos señores están muy desubicados quieren hacerse las víctimas cuando en realidad son los victimarios y siempre lo han sido lo fueron desde el poder y ahora que no están en el poder quieren seguir con sus prácticas estar enjuiciando y condenando a quienes tienen ideales de izquierda y de honestidad yo creo que lentamente se han ido desplazando de la discusión pública precisamente por espacios en las redes como como de YouTube de Facebook y otros y la misma pluralidad que empieza a surgir en los medios privados y públicos y creo que que esto este proceso va a seguir seguir en este sentido aunque están metiendo ahora mucho dinero privado ¿verdad? en manipular los medios en controlar el mensaje para intentar mantener la misma narrativa de antes pero yo creo que cada vez está funcionando menos de hecho hablando de vos